y haremos una clase rápida y también práctica, una clase rápida y práctica, normalmente siempre solo consultar antes de empezar estas clases si hay algún bioquímico en nuestro grupo, en este grupo para que nos ayude, ayude con datos técnicos, específicamente siempre pido colaboración, nos aporta datos interesantes, entonces, ¿tenemos algún bioquímico en el grupo? ¿No? Que alguien sepa, ¿no? No, profe. Bueno, perfecto, perfectamente, un segundo, un segundo. Gracias. 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 Bueno, entrando en exámenes urológicos, vamos a hablar mucho más énfasis a la parte urinaria, pero también es importante dar algunos datos específicos sobre la parte hematimétrica. Entonces vamos a hablar también sobre exámenes, un análisis de sangre, dado específicamente en la parte urinaria. Desde el examen, desde el punto de vista del examen de orina, hay razones para que el examen de orina sea inadecuado. Entonces, dentro de eso, dentro de eso, y eso es muy importante, parece un poco, parece banal, pero ocurre con cierta frecuencia y a ustedes principalmente, a ustedes principalmente que son, que también serán, son colegas y tendrán principalmente que tener datos fidedignos en todo lo que respecte análisis laboratoriales para que tengan por lo menos para que tengan por lo menos una referencia de datos fidedignos, es muy importante cuando empiecen a trabajar y específicamente tener un poco de experiencia en eso. ¿En qué sentido les digo? Si nosotros nos mandamos un estudio a un laboratorio y el laboratorio nos manda datos, cada vez que datos que no corresponden al cuadro, ¿quiénes son los que estamos expuestos? Somos siempre nosotros los médicos. Nosotros somos los que tomamos las decisiones, nosotros adoptamos las conductas y el paciente y también los familiares del paciente nunca van a tener como referencia de que el laboratorio se equivocó o el laboratorio tuvo que ver con la decisión final del médico. Entonces, procuren trabajar con laboratorios, un consejo de laboratorios que tengan, ustedes tengan una confianza, una fiabilidad de sus resultados, eso es muy importante, que sean realmente laboratorios serios, laboratorios que tengan una cierta experiencia y también con personas que conozcan y que sean profesionales principalmente responsables. Eso depende mucho del lugar donde desempeñemos nuestra profesión, pero siempre procuramos ver principalmente la calidad y también la honestidad en los datos, en los datos que se van informando en los diferentes estudios. Entonces, ¿qué datos pueden alterar una orina específicamente? Una recolección inapropiada, falla al examinar la muestra de inmediato, la revisión incompleta, una inexperiencia, inexperiencia al examinador, la apreciación inadecuada de la importancia de los hallazgos, todos esos datos son muy parecidos en lo que vamos hablando de forma general, pero son sumamente importantes en el resultado final del informe, de cualquier informe laboratorial. El horario de obtención de la orina, el examen de horario, el horario de obtención de la orina es mejor analizar las muestras obtenidas correctamente. Esto se puede tomar, si vamos a hacer de forma correcta o también más estamos dudando en la toma de la muestra específicamente, lo podemos hacer en el consultorio. Se recomienda hacer la primera orina del día, dependiendo del tipo de orina que vamos a pedir, la orina de chorro inicial o chorro medio. Entonces, de acuerdo a eso, vamos, se pide normalmente la orina de la primera micción del día. ¿Qué vamos a encontrar? Por estar, principalmente pasar todo el tiempo de vigilia, todo el tiempo de vigilia probablemente vamos a tener una alteración, vamos a tener altos niveles de proteína, o no altos, sino que vamos a tener una presencia de proteínas en la orina, que eso es transitorio, transitorio muchas veces o también no se presentan, pero puede darse en la primera orina. Preferiblemente, y eso también se ha demostrado de que si transcurre más de una hora de la micción, esa orina va perdiendo sus características y de forma, hablando de forma, del punto de vista cualitativo o en calidad, va perdiendo sus características en calidad de muestra. Entonces, se recomienda hacer el estudio, por lo menos empezar a analizar ya la orina a las una hora de haber hecho, de haberse obtenido por la micción. El estado de hidratación puede alterar la concentración, evidentemente. Eso es, tenemos que tener en cuenta. Cuando vamos a conversar con el paciente, eso hace parte de nuestra anamnesis, conversar en qué condiciones se tomó la muestra, todos esos datos. Si es que no se revela eso, o no está descrito en el informe, es importante de que preguntemos. Para analizar la función renal, se deben tomar muestras en horas programadas. Eso se puede dar como un dato específico cuando hacemos un clíris de creatinina, que es un estudio que se toma la orina 24 horas. Tomar, por ejemplo, 24 horas, empezamos a las 8 de la mañana y terminamos al día siguiente a las 8 de la mañana. Tenemos horarios que hay que cumplir. Y así completar, tener un buen mestreo para poder realmente aplicar en las diferentes, en las diferentes, tener un mejor resultado, un mejor resultado, una mejor evaluación en lo que respecta al examen, ¿verdad? ¿Cómo tomamos la muestra? Un ejemplo rápido. ¿Cómo tomamos la muestra en el sexo masculino o en el sexo femenino? En la mujer que está encamada, por ejemplo, o que también queremos hacer en consultorio, la paciente puede estar en la posición de litotomía. La posición de litotomía es una posición de cuito dorsal con una flexión, una flexión de miembros inferiores, una flexión de miembros inferiores y una leve apertura, una apertura de las piernas de los miembros inferiores. Entonces, se hace una separación, se hace una asepsia de labios, labios mayores, labios menores, principalmente también la región del meato. Se para bien labios, hace una asepsia, se pide, se hace una asepsia previa, ¿verdad? Se pide que inicie la micción y se elimina la primera orina. Si vamos a tomar el chorro medio exactamente, reunimos por lo menos entre 50 a 100 ml, ya sirve como material para ser analizado. O en casos específicos donde hay una retención urinaria, se pueden hacer hasta una vejiga, tenemos una vejiga átona, un sondaje vesical o hasta una función aspirativa por función suprapúdica para tomar siempre manejando muy criteriosamente los criterios de antisepsia o asepsia de la región. En los varones, primero, se hace una retracción del prepucio, se hace un aseo del meato, posteriormente se hace una eliminación del primer chorro, en el caso de que tomemos un chorro medio, entre 15 a 30 ml, eliminarlo y luego recorretar la siguiente porción, que sería tomar los 50 a 100 ml, y vaciar plenamente la vejiga en el sanitario, sería la forma correcta de tomar un muestreo en varones. Siempre, bueno, ya le habrá tocado alguna vez hacer un examen, y esos pasos principalmente de tomar, retraer el prepucio y asear el meato, probablemente la gran mayoría que está aquí no habrá realizado. Son orientaciones que normalmente la dan los laboratorios. Entonces, es importante eso, es importante eso y tener en cuenta que eso puede contribuir a que tengamos resultados específicamente de contaminación de la muestra, y eso puede llegar a alterar, o principalmente a tener como resultado final una conducta inapropiada. En niños, la unidad para cultivo se debe obtener por sondeo, o sondaje, ¿verdad? Se puede hacer por sondaje o una aspiración suprapúdica, o una aguja. En este caso, están viendo la utilización de bolsas adhesivas, que es una opción muy válida, muy válida, solo que nos encontramos diferentes, hay diferentes, principalmente servicios que nos cuentan con esto. Antes, previamente se hace una asepsia, también se retrae el prepucio, también se hace una higiene del meato. En el caso específicamente de niños, estamos hablando de lactantes, ¿verdad? ¿Qué ocurre en estos niños? No hay una colaboración, y cuando vamos a hacer específicamente un sondaje, o vamos a hacer una punción suprapúdica, evidentemente que se tiene que cerrar al paciente. Es una medida invasiva, una medida invasiva, y se le tiene que cerrar al paciente, porque evidentemente no va a colaborar, y va a estar en una actitud totalmente inquieta. Entonces, la antisepsia es muy importante. En este caso, se hace una buena antisepsia, un abón antiséptico, se hace un abón anestésico, una pópula intradérmica, y se va progresando, se va haciendo una inyección progresiva por capas, llevamos al plano muscular, hasta ponenosis, y posteriormente la punción de la vejiga, para obtención de una muestra, que si se realiza el procedimiento, se mantiene con criterios bien antisépticos, es la mejor forma de tomar el muestra, solo que eso no es invasivo, y que muchas veces tenemos que cerrar al paciente. Yo, sinceramente, en mi experiencia, me gustan mucho más las tiradas, las bolsas adhesivas, en plan que sea totalmente espontáneo, y no tener que estar haciendo ninguna medida invasiva. Hay otras situaciones en las cuales los niños están deshidratados, por A o B motivo, puede estar relacionado con otros paros virales, infecciosos, y en las cuales el paciente está deshidratado, cuesta mucho más hacer la punción, y también la diureza, entonces se debe esperar mucho tiempo. Esta es una fotografía, una punción suprapúdica, para tomar una muestra, específicamente orina, directamente con una punción, un procedimiento invasivo. Hablando específicamente ya de los puntos, que tenemos que tener en cuenta los aspectos, que debemos, que vamos a hacer, vamos a analizar, en un muestreo de orina, empezamos ya por el aspecto, el aspecto, a la inspección, que constatamos, el color, parece también un dato, un dato muy banal, sin embargo tiene mucha, tiene mucha importancia, el color, el aspecto, indica que hay sustancias, que están disueltas en la orina, hablamos de presencia, de proteínas, presencia también, afecciones o patologías, que pueden estar relacionadas también con cambios, la coloración negruca, por ejemplo, la porfiria, que es una patología hematológica, la presencia también de hemoglobinas, que son proteínas, tanto la hemoglobinuria, como que se dan en los cuadros de hemólisis, intravascular, o la hemoglobulina también, que son, que sean los casos de radomiólisis, también se suelen dar en casos muy frecuentes, de quemaduras, quemaduras, principalmente quemaduras extensas del cuerpo humano, donde se afecta mucho plano muscular, dependiendo, dependiendo del grado, del grado de afectación de las quemaduras, y en estos casos, hay una coloración, un poco más, tirando un poco al color rojizo, se mencionan siempre, diferentes alimentos, que puedan teñir, la orina, también medicamentos, y siempre se trae en contexto, lo que, la utilización principalmente, de la remolacha, ¿saben lo que es la remolacha? Bolacha, la remolacha, la beterraba, la beterraba, sí, la remolacha es la beterraba, exactamente, bueno, hay, hay, grupos, yo estoy hablando de grupos estudiosos, en este caso, de que mencionan, que la remolacha, no tiene nada que ver, con la tensión de la orina, si estamos pensando, que hay una coloración, roquiza en la orina, y el paciente refiere, que ha comido remolacha, no tiene ninguna relación, estos pacientes, se indica, se tiene, se debe indicar, cistoscopía ya, entonces, es un modo un poco, radical, un poco, indicativo, pero hay grupos, que mencionan, de que la remolacha, puede teñir, en cierta medida, la orina, ahí, ¿qué les parece a ustedes? la remolacha, la remolacha, tiñe o no la orina, no sé, pero la orina, no se parece, bueno, ahí está, ahí ese es un punto de discusión, y van a leer, varias bibliografías, varios trabajos, también, que hay una cierta discrepancia, en mi experiencia, mi experiencia, lo que yo le digo, para mí, la remolacha, no tiene una, no mantiene una tensión, tan evidente, puede ser, y por la filtración, a lo mejor, pero demora bastante, la tensión, que se constata, en la remolacha, son las S, ¿verdad? La eliminación, las S, y muchas veces, también, se, hay estudios, hasta de análisis, de orina, que pueden haber, ciertos pigmentos, y ya se mencionaron eso, pero, no le dan mucha relevancia, entonces, tomo, nada más, como una, como una referencia, para que tengamos, siempre en cuenta, nuestra, nuestra historia clínica, específicamente, ¿verdad? coloración amarronada, la presencia de pigmentos biliares, pigmentos biliares, la coluria, ya habrán escuchado eso, ustedes, en, en semiología, específicamente, en afecciones, de la, de la, de las vías biliares, construcción de las vías biliares, donde se presenta la colia, la coluria, la coluria, la presencia, de heces, prácticamente, blanquecinas, y la coluria, una coloración, más, amarronada, estirando, a color, Coca-Cola, que se da, en los casos, de coluria, presencia de pigmentos biliares, ¿verdad? En los casos, también, de, de orina, principalmente, negruzca, en los casos, de alcaptonuria, o de metamoglobinuria, se dan, en los casos, específicamente, por intoxicación, por fenoles, y también, se menciona, en una patología, o sea, de una afección oncológica, que es el melanoma, yo nunca he visto melanoma, en vías urinarias, en mi experiencia, nunca he visto, solo he visto reportes, sí que se mencionan, los reportes, que pueden presentar, coloración negruzca, de, de la orina, como se habla, en el melanoma, es un, dependiendo de la variedad, del melanoma, es uno de los tumores, más agresivos, que puede, que puede presentar, el cuerpo humano, es muy agresivo, en la variante, en una variante, en sus variantes, tiene como dos variantes, muy agresivas, la coloración, pálida, con el agua, como el agua, es un defecto, en el transitorio, permanente, la capacidad renal, la concentración de orina, podemos tener un defecto, la permeabilidad, o también tenemos, principal, hola, hola, doctor, que sería, alcaptonuria, yo no conozco esa palabra, alcaptonuria, alcaptonuria, se da, principalmente, en un, se da, en casos, donde hay, mucha presencia, de proteínas, mucha presencia, de proteínas, y niveles, superiores, alcalinos, están, en un pH, muy alcalino, pero se da, una coloración, aparte, están, niveles, muy alcalinos, una alcalin, una, una alcalinicidad, de la, de la orina, presencia, una, presenta, una coloración negruzca, una coloración negruzca, que se da, normalmente, por, extravasación, de proteínas, ok, ok, la, la coloración pálida, se da, entonces, en una, una sobrehidratación, se puede dar, una coloración pálida, o también, cuando hay defectos, principalmente, de concentración urinaria, en los casos, específicos, cuando presentan, piuria, o presencia de pus, tiene un aspecto, un aspecto, mucho más turbio, aunque todas las, no todas las orinas turbias, son purulentas, eso es un dato importante, eh, se confirma, mediante, un examen del sedimento, o sea, un examen, mucho más, específico, y también, bioquímico, como la, específicamente, de que, eh, una piuria, puede haber presencia de pus, pero la piuria, puede ser causada, o no, puede ser bacteriana, o abacteriana, ok, pongo exactamente, un ejemplo, las piurias que vemos, normalmente, son causadas por bacterias, pero en el caso, de la tuberculosis urinaria, se dan por micobacterias, o se dan específicamente, por el vacilo de Koch, que en este caso, es el que, el que coloniza, eh, toda la región, toda la, la trama urinaria, y pueden presentar, piurias totalmente, asépticas, en el sentido de, de, de no presentar, no presentar, eh, bacteriuria, presencia de bacterias. Las orinas de aspectos lechosos, sugeren la presencia de quilo, o quiluria, eh, cuando se dan estos casos, principalmente, cuando hay una obstrucción del drenaje linfático, el aparato, eh, del aparato urinario, eh, un segundito, un segundito, un segundito, e, Gracias. Perdónen, por favor, me están llamando de urgencia. Bueno, en los casos de quiluria, presentación de quilo o de funciones de los linfáticos, eso se da en los casos específicos, ya habrán escuchado una enfermedad que se llama filariasis. Filariasis que no es muy frecuente aquí, es más del oriente o del medio oriente y se dan como en situaciones específicas en las partes urinarias, comprometen los vasos linfáticos y ese es el motivo. En la cistoscopía encontramos orina lechosa y es un método diagnóstico. Se da por una invasión del nematodo que va del torrente sanguíneo, posteriormente colonizan los linfáticos. Eso vamos a hablar en enfermedades específicas, infecciones específicas del trato urinario, la décima clase. La presencia de proteínas en la orina, aún en cantidades significativas, no modifica el color mismo de la orina, salvo en casos en que la proteína sea masiva. Por ejemplo, en síndrome nefrótico, donde disminuye la tensión superficial de la orina y forma una espuma al ser agitado. No todas las orinas que agitamos y que dan espuma, eso van a leer también en varias bibliografías, de que toda orina que tenga espuma es porque tiene alta cantidad de proteína. No es así, no es así. Está relacionado, pero eso tiene que tener una cantidad masiva de orina. Cuando tenemos un síndrome nefrótico específicamente, nosotros tenemos un fallo en la filtración glomerular. ¿Qué ocurre? Normalmente la filtración glomerular es muy fina, no deja pasar macromoléculas como la proteína. Entonces, tenemos un fallo y ahí dejan pasar macromoléculas. En pacientes diabéticos también que tienen un trastorno, ya la filtración glomerular dejan pasar glucosa, que también es otra macromolécula que no se constata en la orina. También otro tipo de proteínas, proteínas como la hemoglobina, por ejemplo. Presencia de hemoglobina también en orina. También podemos tener una alteración tanto transitoria como también pensar en un hallazgo, ya de un fallo, una glomerulopatía. La densidad, entrando en el punto de densidad, es una forma indirecta de medir las concentraciones de partículas que hay, que están disueltas, ¿verdad? Densidad es nada más una relación de soluto-solvente. Soluto-solvente. Entonces, tiene un valor de referencia de 1.003 a 1.030. Y tenemos varios ejemplos donde tenemos una mayor densidad, una baja densidad y una elevada densidad. ¿Ok? Entonces, situaciones específicas, cuadros clínicos. Hay una baja densidad, por ejemplo, en un traumatismo cráneo encefálico, en una diabetes insípida, primaria, diferente a una diabetes mellitus. También cuando tenemos un daño tubular renal o un daño principal renal extenso o también un daño renal. La mayoría de las afecciones están relacionadas con la hormona antidiureica y también están relacionados, en estos casos, daños tubulares o daños a nivel renal. Están relacionados específicamente con el, con trastornos que generan en la filtración, en la filtración glomerular de diferentes, de diferentes solutos. Y, bueno, de diferentes principalmente, la cantidad de solutos que se van constatando en la, en la, en la orina. En casos de densidades, densidades elevadas, hablamos, evidentemente, de la presencia de macromoléculas. O macromoléculas, en estos casos, lo que les había citado anteriormente, la glucosa, proteínas, expansores para plasma artificial, por ejemplo. Ahí hablamos de toda una hidratación, por ejemplo, rica en coloides. También medios de contraste endovenoso. El medio de contraste endovenoso tiene que, tiene que pasar por, pasa por, principalmente por, por, por el riñón para ser eliminado. Y eso hace que haya una extravasación de macromoléculas. Y, por ende, tenemos una filtración y también tenemos una, una elevación en su concentración. Vamos a ver que el paciente orina, orina una cierta, con una cierta densidad, una densidad bien, una orina concentrada. Eso es por la, por la inyección que estamos haciendo del contraste. Es un ejemplo muy característico. La valoración de la hidratación en posoperatorio. Eso depende mucho de pacientes que tengan un, por ejemplo, una cirugía de, 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 que dure, ponele cinco a seis horas. Estamos hablando de una cirugía ya de, 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 de un tiempo largo ya de, de duración. Y, dependiendo de la hidratación que se le hace al paciente, el paciente va a tener o no mayor densidad o menor densidad también por el tiempo, el tiempo de cirugía. La administración también de las medicaciones que se hacen para, para la anestesia. Antibióticos y, y, y otras, otras medicaciones que tienen que ser específicamente eliminadas de forma, los anestésicos mismos que tienen que ser eliminadas por vía, por vía, por vía urinaria. Para su eliminación tiene que ser por vía urinaria, entonces aumenta la concentración del posoperatorio. Eso se va normalizando con la hidratación y con la permeabilidad, principalmente con la, con el flujo urinario de este paciente en el posoperatorio. Las pruebas químicas, abriendo, abrimos un, una, un dato importante. Las pruebas químicas, hablamos de las tiras reactivas. ¿Alguien ya ha trabajado en una unidad, una unidad de salud, una unidad básica de salud? ¿O ya ha tenido alguna experiencia? En un hospital, doctor, en unidad de salud básica, no. Ah, ok, ha trabajado en el hospital, perfecto. No, les digo nada más que, ¿por qué pongo como ejemplo una unidad, una unidad básica? Porque en la unidad básica de salud, ¿qué pasa? Estamos desprovistos principalmente de laboratorios. Muchas veces estamos desprovistos de laboratorios. Tanto aquí en Paraguay como también en Brasil tengo, tengo una experiencia en ambos lados. Y bueno, ¿qué hay que pasar? Principalmente en lo que refiere la orina. Las tiras reactivas son unas, son herramientas muy válidas, principalmente cuando hablamos de hacer un muestreo rápido y tener un perfil urinario que nos puedan arrojar datos para tomar decisiones rápidas. Las tiras reactivas son tiras que tienen, son tiras que se utilizan tomando la muestra de orina y poniendo en contacto con esas tiras. Y estas tiras nos muestran, tenemos una referencia, normalmente en un tubo, o bueno, tenemos una referencia donde nos van señalando la cantidad, la cantidad de las características que vamos teniendo, los diferentes, los diferentes compuestos que van presentando la orina. Para que tengamos, yo no voy a entrar específicamente a hablar sobre cómo se da la reacción y que eso, esto no compete. Vamos a hablar en la, en parte, mucho más práctica. Las tiras reactivas sí que son una herramienta válida. Hay que tener dos consideraciones siempre muy importantes en las tiras reactivas. Uno, que nunca esté caducada. El momento que la tira esté caducada, te expones a que te den falsos resultados o falsos positivos o falsos negativos. También que la orina debe estar a una temperatura ambiente. También las características mismas o los datos que arrojan las tiras reactivas son importantes que estén a temperatura ambiente. La orina se deja, se deja unos segundos hasta un minuto, un minuto o dos es lo recomendable, a temperatura ambiente para que podamos tener datos como, por ejemplo, el pH urinario. En este caso, el pH urinario se pueden dar alteraciones específicas en diferentes situaciones. Aquí yo traigo situaciones mucho más relacionadas con la parte urológica. En un pH bajo de la orina, que es un pH ácido, hablamos que en un pH menor a 6, tenemos mayor cantidad o tenemos una mayor proporción de casos de litiasis por cálculos. litiasis con formación cálcica, nefrocalcinosis, también presencia, podemos tener, estar ante la presencia también de litiasis formadas por ácido úrico en situaciones donde hay un pH menor a 6.5. Y es, ¿qué pasa? Principalmente, esto podemos tratar de una forma, tratando de alcalinizar, alcalinizamos la orina y es una forma también de tratar o prevenir estos cálculos. Es un tratamiento, una forma profiláctica de tratar de prevenir estos cálculos o hasta disolver estos cálculos. Principalmente hablando de disolución en los casos de los ácidos úricos, cálculos ácidos úricos que son mucho más friables, con una densidad menor, o sea que son menos duros. Hablando del pH elevado, en forma, en presentación, ya en la presentación alcalina, mayor de 7, un pH mayor de 7, vemos que están relacionados con infecciones. Aquí traigo a mención el proteus mirabilis. Es un germen que está relacionado con la formación de cálculos. Los cálculos se dan principalmente con un pH alcalino y también se pueden dar también un pH en situaciones cuando tenemos una comida muy copiosa, realizamos una comida muy copiosa. En las muestras, en el ambiente suelen ser también un pH alcalino, están relacionados principalmente con la alimentación. ¿Qué otros datos más podemos tener con las tiras reactivas? Desde la presencia de nitratos, perdón, de nitritos, la presencia de urobilinógeno, la presencia de proteínas, la presencia de sangre en orina, dato muy importante, bilirruina y también presencia de glucosa. Yo comparto siempre con ustedes, comparto siempre con los alumnos una experiencia que tuve en una unidad básica de salud en San Paulo, cuando estaba haciendo todavía, estaba haciendo, yo fui a hacer una pasantía después del internado en San Paulo. Y llega una paciente con, una paciente diabética, una paciente diabética por lo que refería al familiar, esta paciente llega prácticamente anubilada, tenía un aliento que todos percibíamos que parecía que estaba borracha, que es el aliento cetónico, van a ver eso, eso ya tiene un poco, ya hablan visto, diabetes, y la paciente estaba en una franca cetoacidosis diabética, una cetoacidosis diabética. Pedimos una tira reactiva, una tira reactiva era lo que teníamos en la unidad básica de salud, y no salía nada, no teníamos ningún dato que, principalmente relacionado con el cuadro clínico de la paciente. Al final, derivamos a la paciente a un centro de mayor complejidad, un hospital, rápidamente, y tuvimos, después de varias horas, a alguien se le ocurrió revisar las tira reactiva, y las tira reactiva estaban caducadas, ¿ok? y habían caducado como hace dos años, y teníamos ahí en el servicio. Entonces, las tira reactiva en ese caso no nos ayudaban en absolutamente nada, pudimos también, eso ver el caso, pero no pudimos tener ni como referencia para poder constatar la presencia de, en este caso, de glucosa en la orinada. Entonces, tener siempre como referencia la caducidad de las tiras reactivas. También hablando de, bueno, hablando de los datos que vamos teniendo en las tiras reactivas, normalmente la presencia de proteína está por debajo de 100 miligramos por decilitro. El azul de bromofenol sirve para detectar, y es el reactivo utilizado en las tiras reactivas específicamente. Cuando hablamos específicamente de albúmina, y esto hablando de una, o la presencia principalmente de unas proteínas específicas en una afección, que es la esclerosis múltiple, la presencia de las proteínas de Vincent Jones, que son las inmunoglobulinas, se utilizan otros reactivos, otros reactivos, y tomar un poco un dato también, tomar un dato también, tomar también otro dato también, que la orina concentrada muchas veces pueden presentar, pueden presentar leucócitos, leucócitos, y muchas veces suelen ser por falsos positivos, se creen que por el tiempo de concentración puede alterar, puede alterar y volver a tomar, si es que estamos en la duda, siempre corroborar tanto con nuestra anamnesis, como también el cuadro clínico del paciente, que presenta el paciente. ¿Ok? Entonces sí que tener, si tenemos antes la duda, hacer ya un estudio bioquímico, estudiar principalmente sedimentos para tener una confirmación de esa, de la presencia de leucócitos. De la misma forma, en cuadros clínicos, como la fiebre prolongada, el ejercicio excesivo, puede presentar una proteinuria temporal. ¿Y por qué se debe eso? Se debe principalmente, por una, la fiebre específicamente hace, genera una filtración, una alteración de filtración glomerular, puede presentar, por un estado de deshidratación también del paciente, puede presentar, en los casos de ejercicio excesivo, hidratación, la deshidratación, y también una sobrecarga del punto de vista muscular, que pueden presentar principalmente, mioglobinuria, mioglobinuria, y eso generar una mayor cantidad de proteínas, que suele ser de efecto temporal. Concentraciones persistentes mayores de 150 miligramos por, en 24 horas, se suelen dar principalmente, ya en situaciones patológicas, o en alteraciones, cuando hablamos, alteraciones de un fallo glomerular, teniendo en cuenta ya alguna afección a nivel glomerular, eso sí se debe estudiar, eso sí ya hace parte de nuestros amigos, nuestros queridos amigos de nefrología, es un deber para nefrología. Dentro del punto de vista todavía de tiras reactivas, la presencia de glucosa, normalmente la presencia de glucosa no se constata, es una macromolécula, no se constata, en forma normal es negativa, y es utilizada un reactivo, la oxidasa y la peroxidasa en las tiras reactivas, es muy precisa, es muy precisa y específica, cuando tenemos tiras no, no caducadas, evidentemente, y se dan falsos positivos, cuando en la utilización de, principalmente, de antiagregantes, podemos, como el ejemplo, como el ejemplo, la aspirina, suelen presentar, asociado a la perfusión de la glucosa, también hematuria o también hemoglobinuria, o hemoglobina en orina, también la utilización de ácido ascórico, también cefalosporina, están relacionados con falsos positivos, la presencia de glucosa, entonces nuestro, nuestra amnesis que está consumiendo el paciente, es muy importante. En la diabetes sacarina, evidentemente, ahí ya tenemos la diabetes sacarina, tenemos la diabetes mellitus, tenemos una, el daño principal que causa, a nivel glomerular, es la necrosis papilar, y eso afecta, ya afecta la permeabilidad, genera la perfusión de, de gran cantidad de glucosa en la orina, y aquí traigo nomás a mención, nada más las complicaciones que pueden dar, infecciones de vías urinarias, también la impotencia ya, que es una, una impotencia sexual que se dan en casos de, de diabetes, en un estadio ya, un estadio ya comprometiendo de forma periférica, de forma periférica, tanto la parte vascular, como también neuropatía periférica. La presencia de hemoglobina, no es específica, para eritrócitos, o sea que, la presencia de, específicamente la presencia, lo que quiero decir con eso, de la presencia de hematuria, no está directamente relacionada, con la presencia de hemoglobina, puede ser independiente, la hemoglobina recuerda, que tenemos un componente, un componente proteico, se confirma con análisis de seguimiento, cuando tenemos alguna, que tenemos dudas, o también podemos hacer, ya un estudio de dismorfismo eritrocitario, dismorfismo eritrocitario, es utilizado en pacientes, que presentan tanto, micro hematuria, como también, hemoglobinuria, persistente, y sin que el paciente presente, ninguna sintomatología, sino que acusa en los análisis de seguimiento, presenta, presenta de forma constante o persistente, estos hallazgos, se pueden dar falsos negativos, falsos negativos, en la utilización también de ácido aspólico, nuestra anamnesis importante, y también se dan, cuando hay lisis de glóbulos rojos, lisis de glóbulos rojos, hablamos ya de trastornos hematológicos, ¿ok? Causas principales, nefritis aguda, la piel o nefritis, quemaduras graves, habíamos hablado del toque de la parte, la parte muscular, cáncer, cáncer renal, gran extravasación, principalmente de hematuria, asociado también con, desestructuración, desestructuración, principalmente del paréntema renal, la malaria, también afectación, tanto hepática, como también renal, causa trastornos, causando hemoglobinuria, hemoglobinuria, reacciones a las transfusiones sanguíneas, tuberculosis de trato urinario, vamos a hablar de tuberculosis, hay una, un gran, una gran lesión de tanto, de toda la trama renal, eso genera también presencia de hemoglobinuria, y son, son datos que, son principalmente afecciones que nos pueden dar, que tenemos que tener en consideración, cuando hablamos de hallazgos de, hallazgos de hemoglobina, en, en, en orina, la presencia de bacterias y leucócitos, la clase hoy, esto, la clase hoy, por lo menos, quiero que esto aprendan, la presencia de, la, el urocultivo de la presencia de bacterias, lo demás van a leer, luego van a corroborar ustedes con, con la, la bibliografía, eh, eh, aquí estoy, estoy, hay gente que está teniendo, eh, problemas con la conexión, ustedes me escuchan bien, me están escuchando bien, sin, sin, ok, si es que no me están escuchando, por favor, me pueden, pueden interrumpir con el micrófono, sin problema, eh, bueno, entonces seguimos, la presencia de bacterias y leucócitos, el número de bacterias, puede estar directamente relacionado, con la presencia de nitritos, sí, puede estar relacionado, entonces, ya habrán visto alguna vez, un análisis de orina, en el cual, lo primero que observa el médico, ah, hay presencia de nitritos, entonces el paciente está con una infección urinaria, puede estar relacionado, o puede que no, o puede que haya también un falso positivo, ok, y no todas las, las bacterias, principalmente, desdoblan, pasando, el nitrato al nitrito, para que se presente en orina, entonces, hay bacterias, que sí, desdoblan el nitrato al nitrito, y eso genera, la presencia de nitrito en orina, la presencia de nitrito en orina, no es normal, no es normal, ok, se dan realmente, en condiciones, de presencia, en presencia de, de bacterias, o también se dan, en otras condiciones, principalmente, relacionadas con el pH urinario, entonces, tenemos que tomar con pinza, con eso les quiero decir, la primera vez que les voy diciendo, la confirmación, de la, la confirmación, de una infección urinaria, se da, por, el puro cultivo, resultado, del puro cultivo, una orina simple, no confirma, infección urinaria, puede ser, una pre, una pre, o por decir así, tomar como una herramienta, que oriente a una infección urinaria, pero lo que tenemos, es la tendencia, de que, hacemos un análisis de orina, hay una cruz de bacterias, o hay dos cruces de bacterias, y, o presencia de nitritos positivos, y leucócitos aumentados, y ya tratamos como infección, eso tratamos, porque, porque se hace, de forma profiláctica, el tiempo del cultivo demora bastante, no está mal tratar así, de esa forma, pero, tenemos que tener siempre, una muestra, para corroborar, corroborar, haciendo un uro cultivo, es la forma correcta, de analizar, y confirmar, cuál es, el germen causante, y cuál es el antibiótico, apropiado, para utilizar, utilizar, para tratar específicamente, esa infección, entonces, se pueden dar, entonces la presencia de la bacteria, puede ser positiva, mayor, mayor de 100, 100 mil campos, 100 mil unidades formadoras, en ML, las bacterias, pueden desdoblar, la coagulasa, la coagulasa, es la que desdobla otra vez, el nitrato, y el nitrato, pasando a nitrito, y eso se da en 40, 60 por ciento, de los casos, abre una brecha, para un 50 por ciento, aproximado, un segundo, hoy está, terrible esto, un segundo, un segundo, que el riesgo, Gracias. 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 Hace variar bastante algunos datos, como verán, y quiero que quiero que lean un poco de eso en Nesmitha Nabo, el dato, principalmente el asio ascórico, sus relaciones con diferentes datos falsos o falsos positivos que se dan en la orina. Ok. ¿Ok? Presencia también de células epiteliales, las células epiteliales escamosas, la contaminación de la muestra, se dan principalmente en, esa es la contaminación y por eso también entro también, la presencia entra a tallar el urocultivo, cuando tenemos presencia o presentamos en una orina simple, por ejemplo, bacterias, dos o tres cruces de bacterias y no sabemos cómo fue tomada la muestra, no tenemos condiciones de cómo fue tomada el paciente, trae una orina simple en el consultorio, el paciente no refiere ninguna sintomatología, por ejemplo, y también hoy en día cada vez se está dejando de informar principalmente la presencia de células epiteliales escamosas, ya verán que poco se va utilizando, se va utilizando los informes de orina, pero es un dato importante de contaminación de la muestra, así como también la presencia de bacterias sin un urocultivo, puede también ser un signo de contaminación de la muestra, entonces no estamos ante una presencia antibiótico, una presencia de una infección, sino de una contaminación y ahí es donde debemos, muchas veces pecamos y utilizamos muchas veces antibióticos, bueno, es lo que tenemos, tratar de forma profiláctica con un antibiótico que pensamos que puede cubrir bien, que puede cubrirle bien las vías orinares y luego corroboramos con el urocultivo, recuérdense que siempre antes de hacer el urocultivo, antes de iniciar el antibiótico se debe tomar la muestra para el urocultivo, el urocultivo normalmente demora entre 3 a 4 días para tener un resultado fidedigno y así saber si el antibiótico terapia se está haciendo de forma correcta, si es el antibiótico eficiente y si estamos realmente ante una infección urinaria. Otro hallazgo también importante y que también hoy en día se está dejando de informar es la presencia de células epiteliales transicionales, que en gran número, principalmente como una histología anormal, se tenía como referencia de investigar un proceso maligno del epitelio urinario. Hoy en día se utiliza mucho más la citología oncótica, que también es una toma de muestra de orina y se hace ese proceso con otro reactivo y tiene mayor eficacia, hablando específicamente de este punto oncológico. La presencia de cilindros, se forman los túbulos distales y conductos colectores. No voy a entrar en temas específicamente hablando de hallazgos técnicos. Estos están asociados principalmente por células específicas, celularidad que se dan en la orina. Ahí vamos a hablar de leucocitos, células epiteliales, eliminación o descamación de células epiteliales que se eliminan por vía urinaria. Células sanguíneas, en cuadros de vasculitis, glomerulitis, por ejemplo, los cilindros se dan con mucha frecuencia en procesos inflamatorios que afectan los glomérulos. Entonces, alta cantidad de cilindros, prácticamente de cilindros, tanto eritocitarios como epiteliales o también leucocitos, se dan mucho en procesos inflamatorios o también en glomerulopatías. La presencia de cilindros y alinos se dan mucho más en orinas concentradas, mucho más ácidas y también ante ejercicios extenuantes. Los cilindros glanurales están más relacionados también con procesos inflamatorios. Aquí tenemos un paneo de los diferentes tipos de cilindros. Hablamos, entramos específicamente en cristales y aquí sí es un dato importante porque vamos a hablar sobre una afección importante de las vías urinarias que es la litiasis. La presencia de cristales son ya aglomeraciones de micropartículas, hablamos de soluto, una relación soluto-solvente y también una predisposición a una enugleación y principalmente una precipitación y conglomeración de esos solutos. Dentro de eso, hablamos presencia de cristales de cistina, leucina, colesterol y bilirubina. Hablamos también de los cristales de calcio, los cristales de urato, que son mucho más frecuentes, de estruita, hablamos también que son menos frecuentes también en los casos de litiasis urinarias. Son hallazgos que tenemos que tener en cuenta tanto la relación soluto-solvente como también la permeabilidad urinaria. En la permeabilidad urinaria hablamos de estas urinarias que pueden estar relacionadas o también, recuérdense que la litiasis urinaria tiene una connotación genética. Antecedentes de litiasis urinarias es muy importante y también orientar al paciente sobre su orientación ya clínica, hidratación y tener cuidados sobre esos hallazgos. La bacteriuria. La bacteriuria, lo más importante, se hace un examen microscópico y también la detección del sitio donde se presenta esa infección, la presencia de bacterias. ¿Qué constatamos o qué tenemos en cuenta en los cultivos bacterianos? Primero, estimar el número de bacterias. Hay errores ortográficos, debo corregir antes de pasarlos. Estimar el número de bacterias. Segundo, identificar exactamente al patógeno. Identificamos exactamente el patógeno. Predecir medicamentos eficaces. Evidentemente, un antibiótico eficaz no generar fármaco resistencia. También utilizar específicamente nuestra antibiótico terapia en pacientes con infecciones recivantes y también en pacientes que tengan situaciones como alergias o insuficiencia renal el medicamento apropiado. ¿En qué sentido la insuficiencia renal? Hay antibióticos que pueden aparecer en nuestro antibiótico como un antibiótico sensible. Sin embargo, es nefrotóxico. Por ejemplo, la micacina, la gentamicina son antibióticos nefrotóxicos. En un paciente con una insuficiencia renal, evidentemente que vamos a ser más cautelosos en utilizar estas medicaciones. De la misma forma, las alergias, diferentes tipos de alergias. Un paciente con un antibiótico ya presentó una anafilansia utilizando penicilina, derivados penicilínicos, evidentemente que podemos utilizar como un ejemplo un aminoblucosido, una quinolona, como utilización utilizando nuestro espectro, espectro principalmente nuestro antibiótico. Las muestras de orina, se habla en teoría que de 100 ml para arriba ya es una muestra apropiada, principalmente en pacientes sintomáticos. El cultivo, hay cultivos especiales, específicos de cultivos, específicamente hablando para cuadros de neiserías, también brucelosis, también los cuadros de micobacterias y anaerobios, específicamente de la micobacteria, vamos a hablar de la tuberculosis. Y hablando específicamente del germen más común, bacteriano, eso ya es una pregunta, este es un punto ganado para ustedes si caen en el examen. Creo que ustedes ya saben, desde microbiología, que la jerica coli es el germen que tiene mayor incidencia en los casos de infección urinaria, el 85% son los casos. Cómo se hace en la microscopía, esto es un proceso rápido, donde esto desde el punto de vista técnico se centrifuga, 10 ml en 2.000 revoluciones por minuto, en 5 minutos, se decanta el sobrenadante, posteriormente se suspende la orina restante y se golpea suavemente, se aplica gotas en portaobjetos, se tapa con un cubre de objetos y se va examinando 10 veces por campo y posteriormente 40 veces por campo, un estudio minucioso que se da principalmente en estudios de urocultivo. ¿Cuál es la tensión que más utilizamos con mayor frecuencia? Hay diferentes tipos de tensiones. Por lo que de azul, de metileno, normalmente utilizamos en los urocultivos convencionales. La interpretación de bacterias, la presencia de leucócitos, por ejemplo, entre 5 a 8 leucócitos por campo, ya hablamos de una evidencia, de una piuria, ya pues ya sea una piuria estéril o una piuria, una piuria, puede ser una piuria bacteriana, en este caso, en el caso hablando de una piuria asia estéril, utilizamos normalmente, que son utilizados en los cultivos para tuberculosis, utilizamos la tensión, famosa tensión de Sill-Nielsen, utilizado en los cuadros de tuberculosis. Datos interesantes, tengan en cuenta eso. La presencia de leucócitos, la presencia de leucócitos o de microhematuria, se da en ejercicio de tenuantes y también en inflamaciones de órganos cercanos, como diverticulitis y también apendicitis, que pueden comprometer principalmente una relación con el tracto urinario, ya sea el ureter o también su cercanía. Pero en ejercicio de tenuantes, doy un ejemplo, los pacientes o los deportistas, los maratonistas normalmente, hay estudios publicados que maratonistas o principalmente deportistas que se exponen a decathlon, triathlon, ejercicios extenuantes, suelen, al terminar la prueba o terminar la competencia, suelen presentar hematuria transitoria cuando se le va a hacer el examen del doping. Entonces, por el ejercicio tenuante, muchas veces están relacionados más bien por una, principalmente, una sobrecarga o una lesión ya de la parte, hablando, englobando específicamente la parte muscular. Y hablando de la parte muscular, hablando también de la deshidratación que pueden presentar el paciente durante toda esta competencia. Suelen ser transitoria. Dato importante que es la muestra de orina. La muestra de orina, podemos tener muestra tanto de primera muestra, tercera muestra, la segunda muestra o tercera muestra. Este dato, este dato, este dato, ¿cómo se interpreta específicamente? ¿Cómo se interpreta las diferentes tomas de muestra de la orina? ¿Por qué se toman diferentes muestras? Vamos a poner un ejemplo. La primera y segunda muestra del hombre en los casos de uretritis. En los casos de uretritis específicamente nosotros, en la primera muestra lo que se analiza son las células que salen de la uretra anterior. Posteriormente, la segunda, la chorro medio, se analiza la uretra posterior y la vejiga. Entonces, ¿qué va a ocurrir en un cuadro de uretritis? En un cuadro de uretritis van a ver mayor celularidad en el primer chorro y menor celularidad en el chorro medio. Entonces, ese es el motivo por el cual demostramos también técnicamente de que hay realmente presencia de inflamación a nivel de la uretra y la uretra anterior es el sitio de asiento normalmente de los cuadros de uretritis. En los casos de tomas de primera muestra, muestra media y también de tercera muestra, se pueden tomar, no hay caso, hoy estoy, me están llamando, un segundo. Gracias. 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 Bueno, perdón, vamos a dar cinco minutos más y vamos a concluir nuestra clase porque les voy a atrasar a ustedes y yo me tengo que ir a una urgencia. Tengo una urgencia, ya me llamaron como tres veces, les pido disculpas. Y al final de esta clase les voy a, les puedo dar una reposición antes, esta semana misma, les pido disculpas. Bueno, hablando de la primera muestra, el chorro medio y también, también de la, del chorro de la tercera muestra, hablamos de eso, de ese muestreo principalmente por segmentación del tracto urinario. Por ejemplo, un cuadro de hematuria, un cuadro de hematuria, vamos a poner un ejemplo, la hematuria del tracto superior. Por ejemplo, el paciente está sangrando a nivel renal, un tumor renal. El tumor renal se puede tomar un mestreo inicial, medio y también tercera muestra. Eso vamos tomando por porciones. Normalmente, cuando se presenta una hematuria, cuando se presenta una hematuria a nivel tracto superior, suele ser una hematuria total. Una hematuria total. Vamos a constatar mayor celularidad en la tercera muestra. Sin embargo, en la primera y la segunda muestra pueden haber altas cantidades de hematuria. Hablando de una lesión a nivel vesical, la tercera muestra suele ser nula. La tercera muestra suele ser nula. Normalmente se presenta, ya se presenta más bien a nivel, la tercera muestra se presenta a nivel del cuello, pero menos cantidad de hematuria. Ok. Mayor, mayor muestreo a nivel de la, de la segunda muestra, no tanto a nivel inicial, sin embargo, el segundo muestreo y la, la, la muestra final, un poquito menos. Entonces, depende un poquito de la segmentación o del punto donde estamos presentando la celularidad. No sé si me explico muy bien. Cuando presentamos presencia, o cuando presentamos la, la gran cantidad de eritrócitos, hablando otra vez, de eritrócito, en, 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 en las, en las muestras, a veces no se puede hacer el tercer muestreo también, se hace orina inicial y medio, y está todo cubierto, todo el campo cubierto por eritrócitos. No sabemos cuál es la causa. Se hace una cistoscopía. El paciente no presenta, no hay una hematuria constatada dentro de la vejía o el tramo, el tramo urinario inferior. Se debe pedir un estudio que se llama dismorfismo eritrocitario en la orina, para ver si no hay un trastorno hematológico. Si hay ese trastorno hematológico, si existe ese trastorno hematológico, va a cruzar en el dismorfismo. O puede que sea negativo, y ahí tenemos que pensar en glomerulopatías, afecciones del tracto urinario superior, y eso que compete específicamente a nefrología. Hablamos ya del cultivo cignicen, vamos a darle énfasis, la atención cignicen no considerada también el VAR, se toma la misma muestra como se hacen también para el esputo. Se necesitan muchas veces varios cultivos, la micobateria crece muy lentamente, ese que hay que repetir varias veces para tener una confirmación, cuando hablamos de tuberculosis urinaria. Hay otras pruebas de orina que son también importantes, y aquí terminamos orina con esto, ya entramos en la parte de sangre, es lo que me va a faltar, son prácticamente tres o cuatro slides que voy a dar posteriormente con ustedes. Estas pruebas, orina específica, específicamente hablando de estudios específicos, hablamos de la citología oncótica. La citología oncótica es la toma de muestra de orina, se manda, tiene un reactivo distinto en el cual se busca celularidad maligna, se utiliza como seguimiento en pacientes un tumor urotelial o un tumor de vejiga, o sea, se utiliza como seguimiento, se toman dos o tres muestras para ver si hay celularidad maligna. También estudios que constituyen los cálculos, podemos utilizar una orina 24 horas, viendo específicamente una orina 24 horas para hacer una prevención de las litiasis. En estos casos se toman como muestra o como referencia los niveles de calcio, ácido úrico, oxalato, magnesio y citrato, que hablamos de factores que protegen y también factores que contribuyen para la formación de la litiasis. Eso vamos a hablar específicamente en litiasis urinarias en la séptima clase y estudios del punto de vista hormonal en los feocromocitomas o neuroblastomas. Específicamente hablando, voy a hablar en el ejemplo del feocromocitoma, que es un tumor que se da a nivel de la adrenal. Podemos utilizar, eso es un tumor que genera un aumento de la producción de catecolaminas. Se puede utilizar o dosar, hacer un dosaje de metanefrina a nivel de la orina y también podemos llegar a una conclusión diagnóstica con ese análisis de orina específico. Es importante mencionar eso porque estamos utilizando un análisis específico y con un diagnóstico muchas veces difícil de realizar. También en los casos de hiperalosteronismo primario, donde hay una disociación de los valores de aldosterona y renina angiotensina y constatamos altas concentraciones de aldosterona en la orina también importantes para el diagnóstico del hiperalosteronismo primario. Voy a dejar hasta aquí, voy a dejarlos hasta aquí porque, discúlpenme, realmente me están, ya me he llamado como tres o cuatro veces, tengo que ir a ver a un paciente que está en urgencias y vamos a tomar la asistencia. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, les voy a pedir lo siguiente, les voy a pedir que las dudas que tengan sobre estas clases anoten y vamos a recuperar esta clase rápida. Es una clase de 20 minutos lo que nos falta para terminar y hacemos rápidamente un resumen sobre todo esto. Entonces, a Suá, a Florentín, a Yel, Natalia,